Y la verdad que contento por el equipo, por los goles y también defensivamente que hemos mantenido otro portería a cero, obviamente contento con eso también y seguir trabajando. Estamos en un gran nivel, yo creo que es lo que ha dicho el míster, lo que ha dicho el míster. Ahora es llegar bien al tono que hay que llegar para la final, que todo el mundo esté listo físicamente. Por eso es muy importante que hemos ganado la liga ya hace dos semanas, porque al final así ya puedes dar descanso, puedes gestionar mejor quién juega, quién no, a quién le das minutos. Y al final todo el mundo está enchufado y eso es lo importante. Yo creo que estamos muy bien y seguir entrenando bien, jugando bien, coger el ritmo y seguir ganando, que así es como coges el tono para la final. Sí, yo me siento muy bien, yo creo que al final entiendo que hay gente que puede dudar cómo vuelves, pero yo sé que iba a volver fuerte, yo sé que sigue siendo el mismo Courtois, incluso mejor. He podido trabajar físicamente bien para mejorar y me hacía falta quizás un partido como hoy, con muchos disparos, porque bueno, al final contra Cádiz había un uno contra uno, un tiro lejano. Contra Granada más juego de pies y poco de parar y hoy muchos paradas y eso es quizás que no digo que donde dudaba, pero sí lo que necesitaba de esos tiros cercanos, rápidos, reflejos y bueno, sobre todo la parada abajo a la izquierda. Yo creo que a mí me sentí orgulloso de ver, vaya parada y que yo siento que bueno, lo que he entrenado tanto tiempo sale también ahora en el campo y estoy muy feliz con eso. Y seguir trabajando con Yopis, el equipo tiene unos días libres, pero yo seguir entrenando y bueno, yo creo que bien y sobre todo súper feliz. Yo creo que yo ya haber jugado tres partidos me siento súper feliz porque sobre todo después de la segunda lesión no sabía si iba a jugar, porque si todo iba bien pues podía apuntar a hoy quizás, pero bueno, al final todo iba mejor y he jugado contra Cádiz y por eso estoy muy feliz que he podido jugar partidos, que he podido disfrutar en el Bernabéu dos veces y tres clean sheets, así que bueno, yo soy un hombre muy feliz y estoy intentando seguir trabajando para llegar a mi mejor nivel y bueno, contento, que son dos los mejores del mundo. Yo creo que al final como madrista podemos ser muy felices que juegan en nuestro equipo y yo creo que son dos jugadores diferentes, pero aportan mucho, yo creo que Jud con sus llegadas al área como el primer gol es súper importante para estirar el equipo rival. Vini obviamente les equilibra mucho la defensa porque él atrae dos o tres defensas mínimo, por lo tanto que siempre, en la frontal del área o en otros lados hay alguien solo y es muy importante, yo estoy muy feliz por los dos, también por Jud que ha venido aquí, se ha entregado súper bien y al final ha hecho un gran año y Vini también, yo creo que la historia es Vini, lo conocemos todo y tiene un talento increíble y yo creo que todavía no ha llegado a su techo, así que nos queda mucho rato de los dos que somos súper joven. Sí, obviamente yo creo que estamos muy felices de compartir todo con los madridistas en Sibeles, hoy en el estadio y eso va a seguir así, obviamente nos enfrenta a un final, nos viene un final muy difícil contra un rival muy duro que ha enseñado en sus partidos contra el París, contra el Atlético y también en grupos, que son equipos súper fuertes, que defienden muy bien, que luego llegan muy bien al área, que meten muchos goles y bueno, yo obviamente espero que ganamos, pero bueno, hay que respetar al rival y bueno, estar a nuestro mejor nivel en Wembley y espero que podamos traer la Copa. ¡Gracias!